y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar algunos premios que próximamente van a estar llegando para nuestra región aunque lamentablemente no serían premios totalmente gratis antes de pasar a mostrarles esa información recordarles que el día de hoy tuvimos la llegada de la bolsa de diseñador la cual nos dice que tendríamos que estar jugando un total de 120 minutos para poder obtener esta caja de lupo caja de muerte que de hecho por ahí van a poder visualizar el diseño hagamos a ver en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este skin y junto con ello por aquí van a poder visualizar otros objetos que actualmente nos están dando aparte de ello tenemos la semana de moda la cual nos están dando este skin de granada totalmente gratis simplemente tendrías que estar realizando tres bullies en cualquier modo de juego yo lo he hecho en el modo juego pues lobo solitario así que también podrían estar realizándolo en ese modo de juego y junto con ello van a estar obteniendo más de estos tokens de estrella o mejor llamado token aurico como pueden visualizarlo así que por ahí les paso notificar esto esto todavía va a estar disponible hasta el día 6 de marzo junto con ello ya por último nos implementaron este bombardeo de escopeta el cual por cierto también va a estar disponible bueno este está disponible hasta el día 11 de marzo así que traten de poder realizarlo simplemente tienen que estar jugando en el nuevo modo de juego bombardeo de escopeta que la verdad pues no está nada complicado tener que realizar estas misiones sin embargo pues esas serían algunas de las naves que nos implementaron el día de hoy 4 de marzo como pueden visualizar son tres objetos bueno de hecho también nos implementaron para poder iniciar sesión en el cual nos estarían dando tres tickets de incubador actualmente ustedes ingresan y ya pueden reclamar esos tickets sin embargo junto con ello les paso a mostrar o les paso a mostrar oficialmente este correo que garena free fairy les estuvo enviando los influencers el cual nos dice disfruta de tus primeros ítems del mes de marzo entre ellos nos muestran algunos premios que próximamente se van a estar desarrollando dentro de nuestra región aunque lamentablemente no serían premios totalmente gratis uno de ellos sería las garras de furia que son unos nuevos puños junto con ello por aquí nos muestran el paquete vigilante noctámbulo y junto con esto también tenemos el paquete caballero noctámbulo que de hecho este skin actualmente yo la tengo en otra región ya que le estuvieron dando totalmente gratis aparte de ello también va a estar llegando este pañuelo colmillos reales que la verdad en lo personal si me gustó hagamos saber en los comentarios qué opinan acerca de estos objetos que próximamente van a estar llegando para nuestra región de latán de momento no se tiene información en qué evento vayan a estar llegando por aquí también les estuvieron enviando el cuello de tortuga que hace poco se liberó para nuestra región sin embargo por aquí les paso a mostrar más detallado los nuevos puños que van a estar liberándose creo que en torre de tokens si no me estoy equivocando lo más probable es que sea implementado en torre de tokens porque recordemos que siempre los puños garena free fairy los ha estado implementando en torre de tokens así que la verdad no se descarta la posibilidad de que sea de la misma manera aunque traje estarían siendo acompañados estos puños pues creo que estarían siendo acompañados con la siguiente skin que las paso mostrar por aquí la cual actualmente se encuentra disponible en otra región y de hecho fue una de las skin que ya les enviaron los influencers que la verdad pues en lo personal no me gustó demasiado me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este skin y si realmente le van a estar girando el evento que lo más probable es que como ya les acabo de mencionar se ha implementado como torre tokens en el cual no se estén implementando tanto este skin y junto con ellos los puños aparte de ello otro de los trajes que van a estar llegando se encuentra disponible en esta región ya que lo estuvieron dando totalmente gratis y esperemos que para nuestra región también lo estén dando totalmente gratis aunque la verdad lo dudo pero de igual manera se los voy a pasar a mostrar ya que garena free fairy ya le estuvo enviando esto a los influencers de nuestra región de latán y sería este skin que aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino lleva por nombre caballero noctámbulo por ahí van a poder visualizar toda la skin completa y junto con ello tenemos la parte de la camiseta también tenemos la parte de los pantalones tenemos la parte de los zapatos que la verdad pues no está nada malo un skin para ser totalmente gratis aunque de hecho pues no sabemos si para nuestra región de latán estaría siendo totalmente gratis o estaría formando parte de algún evento web o ruleta mágica me gustaría que me hagan saber en los comentarios si ustedes quisieran que esté llegando como ruleta mágica o que efectivamente le estén dando totalmente gratis de hecho vamos a abrirla de una vez y les voy a estar dejando con una pequeña partida para poder mostrarles cómo es que se vería este skin lamentablemente no cuento con el pañuelo que les enviaron los influencers para poder mostrárselos pero de igual manera pues les voy a estar dejando con un pequeño clic de cómo es que se vería este skin dentro del campo de batalla así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!